Verdes mis algarrojos, veres, verdes como la fe de la esperanza Entre su rama se columpia un ir, formado por las aves en su andanza Verdes mis algarrojos, veres, una tras otra su sombra indominante Debajo de su epléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante Debajo de su epléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante Las aves pasan en continuo vuelo, una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrojos, con gran locura serpenteando baja el río Una cabaña, un candido, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un candido, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio Las aves pasan en continuo vuelo, una tras otra transportan en sus picos Las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo Entre los troncos de mis algarrojos, con gran locura serpenteando baja el río Una cabaña, un candido, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio Santo Sao Miguel de Piura, secretario de mis penas Cuando volveré a pasearme por tus candentes arenas No pierdo las esperanzas de regresar algún día Para acabar con las penas que destroza el alma mía San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel, que viva, que viva mi San Miguel Todita la noche rezo por él San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel, que viva mi San Miguel Todita la noche rezo por él De la vaca quiero leche, de la leche quiero queso Y de ese papacito rico solamente quiero un beso Música En Trujillo venden causas, empeoran los chicharrones Y en la ciudad de los reyes, mazamorra y picarones San Miguel